Aquí les presento dos hijos del actualmente Salón de la Fama, Vladimir Guerrero. Aquí vemos a Pablo Guerrero, que filmó con Tesas. Ya está filmado, gracias a Dios. Y Vladimir Guerrero está en proceso. Pero son dos bestias. Le dan a la bola que tosen, como dicen aquí en Dominicano. Vemos que tienen un gran parecido. La genética de esos muchachos es ese honronero. Pero, desde que ellos nacen, ellos saben lo que van a hacer. Ellos tienen mucha ventaja porque tienen su padre, que es Salón de la Fama actualmente. Le puede dar mucha sabiduría y le puede dar mucha enseñanza a sus hijos. Y eso es lo que he estado aplicando, junto a su tío, Wilton Guerrero. Oh, Gulen, ¿qué haces ahí? Nada, hice este video corto para decirle que pueden haber dos más en Grandes Ligas. De la dinastía Guerrero. Familia Guerrero. Miren ahí, al lado de su hermano, cómo se ven. Su hermano está en Grandes Ligas y miren el físico de ellos dos, cómo se ven. Y esa foto fue tomada en el 2021. Recuerden seguirme en todas las plataformas como JRCastillo02. Y BayballPlayerLatino. Se los voy a estar dejando en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!